Lo que le des a Kelly un respiro, tu prima lo ha pasado mal. No soy una maleducada, solo creo que mi pastel estaría mejor sin tantas huellas de dedos. Oh, no, quizá tu pastel no sea perfecto. Hola, princesa. No está muy bien envuelto, pero... Gracias, papá. Es preciosa. Felicidades. ¿Me sujetas? Claro. Diga. Hola, Marc. ¿Qué te parece? Muchas gracias. No pasa nada. Oh, disculpad. Claro, tranquila. Por fin, con total puntualidad. Tenías razón. Hola. Hola, estamos aquí. Lo siento. Ha ido al concesionario un cliente enfadado. No pasa nada. Vamos a encender las velas. Muy bien. Feliz cumpleaños, cariño. ¿Y dónde está el chico? ¿Cómo se llama? Marc. Mamá dijo que solo la familia. Eso es. Hola. ¿Por qué me mandas venir con Elizabeth si vas a llegar tan tarde? No ha parado de hablar en todo el rato de Marc y Vicky me está esperando. Es el cumpleaños de Lisa. Y no es lo mismo todos los días. Venga, que ya podemos cantar. Marc. No, ¿en serio? No, te había dicho después de la fiesta, Elizabeth. Vamos. Creía que habríamos acabado. Lo siento, es culpa mía por llegar tarde. Hola. Felicidades. Gracias. Hola, Marc. Aquí le tenéis. Hola. Marc Steinwick. Es mi tía Leanne. Encantado de conocerla. Es muy educado. Qué gusto. Eso para el que le guste. ¿Nos vamos a ver una peli? Pero no hemos comido tarta, ni hemos cantado. ¿Y qué pasa con los regalos? La traigo de vuelta a las nueve. A las ocho y media. Mañana hay clase. Son las normas, Marc. Muy bien, me he entendido. Esperad, chicos. ¿Podéis llevarme a casa? Me está esperando una amiga. Kelly. Tengo un examen de Hamlet. Tengo que estudiar. Tardaré un rato en llegar. Tengo que darle algo a... A Marie. Y va a decir... La mujer que lo ha hecho todo para el cumpleaños de Elizabeth. ¿La abrimos? Pues claro. Venga, vamos. Siéntate, cariño. ¿Traes unas copas? Ahora cuéntame todos tus problemas y te diré lo que debes hacer para solucionarlos. Es broma. No es cierto. Que sí. ¿En serio? Venga, pide un deseo y apagamos las velas. ¿Conoces a Austin y a Cody, ¿verdad? De inglés. Necesitábamos ayuda para estudiar. Sí. Adiós a la dulce Lizzie de 16 años. Aunque en mi caso Kelly está intratable. Ya, sabes lo que dicen del karma. Yo no era tan mala. Sí, ya, ya, mamá, mamá, a ver qué te dice. Y se te ocurra. Venga, Kelly y yo estábamos muy unidas, ya sabes cuánto. Era como tu sombra. Sí, y ahora va justo en dirección opuesta. Todo lo que le digo está mal. ¿Qué? ¿Crees que solo es una excusa? No, creo que Kelly es una buena chica. No quiero que la dejes por imposible. No la dejo por imposible. Solo me gustaría que se pareciese más a su prima. Elizabeth es imprevisible. Kelly... Me van a salir canas mucho antes que a ti. Ser o no ser. ¡Pero! Es mi vida. ¿Es tu novio? No es un compañero de clase de inglés. Entonces, ¿por qué? Porque quería. No sé qué hacer contigo. ¿Qué hago? ¿Te castigo? ¿Te llevo a una clínica? ¿Qué? Deja de armar tanto alboroto. Solo tenía una relación sexual con él. ¿Y a ti eso no te parece terrible? ¿Hacer eso a tu edad? Pues sí lo es. No es asunto tuyo. No es asunto de nadie. Es mi problema. Todavía no he acabado, Kelly. Puedo reservar una habitación para mañana. Voy a casa de Amy mañana por la noche. Lo siento. Ay, peli de miedo. ¿Haces planes para la noche del viernes y no me lo cuentas? No hago caso a mis amigos. Hace un mes. Ni yo a mis amigos. Por eso, eres la persona más importante de mi vida. Supongo que fui un estúpido al pensar que sentías lo mismo por mí. ¿Sabes que siento lo mismo? No es cierto. Si no, no me pondrías en segundo lugar. No, no. No me había dado cuenta de lo egoísta que eres. Mark. Mark. Te dejaré la bolsa en casa de tía María a la hora de comer. ¿Qué ocurre? ¿No piensas hablar? No te voy a castigar por lo del fin de semana. Tengo que trabajar. No confías en mí en mi propia casa. ¿Crees que debería confiar en ti? No haces nada para que confíe en ti. No quiero estar en casa. Da igual. No quiero estar en casa. Creía que estabas enfadado. Te quiero demasiado para enfadarme contigo. Sé que no querías hacerme daño y que no volverás a hacer planes sin hablar antes conmigo. No. Vente a casa al mediodía. Tengo un regalo de cumpleaños. Vale. Así es como se comporta Ofelia con su padre, la hija obediente. ¿Pero cómo se comporta con Hamlet? Igual. Súper complaciente. Como si no se preocupase de ella misma. Sí, se preocupa de ella misma, al menos en este momento, antes de perder la cordura. ¿Y por qué actúa como si no le importase? Yo creo que Ofelia es un producto de su época, de su cultura. Todo lo que oía a su alrededor era que no tenía elección, excepto obedecer a los hombres. Arrodíllate, Ofelia. Arrodíllate, nena. Arrodíllate. ¿Ya sabes dónde está el despacho del director? Sí. ¿Qué pasa, Kelly? ¿Recordáis lo que le había dicho la ERTE a Ofelia? La diferencia entre la razón y el alma. No te preocupes, mi padre ahora está en el trabajo. La primera vez no va a ser como la primera sesión de tarde. Ya no pensaba nada. Tu madre era muy guapa. ¿Qué edad tenía cuando murió? Sí, no está muerta. Oh, es que dijiste, ¿ya no está? Ah, claro, dije, ya no está aquí. Porque sacó las maletas por la puerta y... Mi padre se enfadó mucho cuando puse la foto ahí. La tiró a la basura. Pero luego yo la recogí y... Y él me dijo, guárdala, vamos. Así te recordaré que vales tanto que ni siquiera tu madre te quería. Promete que nunca me dejarás. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Vale. Prometida. Toma. Gracias. Gracias. ¿Qué es bonito? Es mono. Oye, no llevarás esa ropa a casa de Amy esta noche, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque es muy ajustada. Hoy todos los chicos te han estado mirando. ¿De verdad? El hermano de Amy es un asqueroso. Te mirará, te hará sentir incómoda, estará babeando a tu alrededor. Es evidente que no se da cuenta de lo buena que está. Me cambiaré en casa. Lo prometo. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? ¿Seis semanas y ya te dice lo que te puedes poner? Ah, ¿y qué? Al menos le importo. Hola, estaba hablando con la madre de Amy. Le gustaría que también fuese que lea ver la peli de miedo. Vale. Bien. ¿Alguien me ha dejado opinar? No. Tú y Elizabeth sois como dos peones que tu madre y yo movemos a nuestro antojo. Oh, venga, cariño. Aprovecha la ocasión. Diviértete. Antes os encantaba salir juntas. Sí, pero ahora solo sale con Mark. Ya lo sé. A mí también me da que pensar. Pero es un caballero. La respeta. Y tú deberías encontrar a alguien que te respete. ¿Que un tipo te pida que se la chupes no es irrespetable? Ah, si no fueras mi sobrina favorita. Soy la única que tienes. Pues por eso te aguanto. Oh, chicas, ¿cómo podéis aguantar esta basura? No, en serio. ¿Qué tiene de atractivo ver cómo rajan a unas chicas y las descuartizan? Relájate. Es solo una película. ¡Hola! Es Mark. La llama a todas horas. Son almas gemelas. ¿Dónde estás? ¡Qué pasión! Cris lleva dos días dejándome plantada. Antes de la primera cita te acostaste con él. Para él eres una puta. ¡Cállate! Ya, pero ¿cómo sabes dónde vive? Me ha localizado con el loop. ¡Qué guay, ¿verdad? ¿Con qué? El GPS de mi teléfono móvil. Ha estado esperando ahí fuera todo este tiempo. Ah, como un perrito. Un psicópata asesino. Ah, vale. Salgo ahora mismo. Enseguida vuelvo. ¿Eh? A vosotras no os parece raro. En cuanto él abre la boca, ella va de cabeza. ¡Miau! 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 Han sido cuatro horas. Te he echado mucho de menos. Quizá debería secuestrarte. Muy gracioso. ¿Qué haces? Es que Lee, esta peli es un asco, vente ya. Dame mi móvil. ¡Para! Quiero ver lo famosa que eres. Casi todas las llamadas son mías, así que... Venga, me tengo que ir dentro. ¿Qué haces? Ya te lo he dicho. Voy a secuestrarte. Me tengo que ir dentro. ¿Por qué intentas escapar de mí? No escapo. No seas tonta. Solo era una broma. ¿Lisa, estás bien? Sí, está bien. Me voy. Llámame cuando vuelvas a casa, ¿vale? ¿Estabais peleando? ¿Os te ha hecho daño? No seas idiota. No seas idiota. Venga, pruébatelo. No seas idiota. No seas idiota. Venga, pruébatelo. Venga, pruébatelo. Hola. Sé que no debería estar aquí. No te enfades. ¿Sabes qué? ¿Qué preferiría estar contigo? Sí, claro. Elizabeth, te llama tu madre. Te dejo, me llamo a mi madre. Te llamo en un par de minutos. Sí, te lo prometo. Adiós. ¿Qué quiere? Nada. Creía que te gustaría librarte de él un rato. ¿No sabes qué es el amor? ¿Cómo duele estar separados? Vale, llámalo otra vez. Vale, eso. ¿Sí? ¿Qué tal todo? Dime la verdad. Fenomenal. Ahora estamos de compras, como crías. Muy bien, divertíos comprando. Si le encuentras algo a Kelly, que... Tengo una llamada. Te llamo luego. Vale, hasta luego. Diga. Quiero volver a casa. Acabo de hablar con María. Y dice que os estabais divirtiendo. Su idea de la diversión no es nada divertida. ¿Por qué no puedo volver a casa? Estoy en el trabajo. No te puedo vigilar y no puedo fiarme de ti dejándote sola en casa. Perdona que haya preguntado. Me gustaría encontrar un par de sandalias negras. Kelly, ¿has visto a tus amigos ensayando en esa esquina? Podemos ir a verlos mientras vas a la zapatería. Vale, pero os espero en el coche dentro de una hora. Iremos al súper a por ese helado de yogur que os encantaba. Cuando teníamos cinco años. Iremos a por un par de bolas. Vale, divertíos, pero quedamos dentro de una hora. Hasta mañana. ¡Vamos! 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 No, 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 dámelo. En la mesa no, dame el móvil. Le escribo a Mark a qué hora puede recogerme. No vas a salir. Está aquí tu prima. Además, tienes que estudiar para el examen. A Kelly no le importa y puedo estudiar mañana. Lo prometo, estudiaré todo el día. No, Elizabeth. Esta noche te quedas en casa. Dame el móvil. Te lo devolveré cuando acabes de cenar. ¿Y puede venir Mark a estudiar a casa? Hija, pensamos que pasas demasiado tiempo con Mark últimamente. No digas eso. ¿Hablamos de esto después? ¿Qué tal si disfrutamos de la cena? Claro. ¿Puedo contestar y decirle que lo llamo después? No. Estamos cenando. Entonces se ha acabado. ¿Me das el móvil, por favor? Apenas has probado la comida. Sí, no tengo hambre. ¿Me devuelves el teléfono? No tiene la culpa de que Mark le mande a Tesora un mensaje. Vale, aquí tienes. Gracias. Yo no tengo examen de química. ¿Puedo salir con mis amigos? El plan es que te quedes aquí el fin de semana. No sabía que estaba castigada. No es un castigo y me empieza a molestar que no te guste salir conmigo. No hace tanto tiempo cuando me decías que yo era la bomba. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de que me decías, tía Marie, eres la bomba. Pasa. ¿Qué quieres? Quería decirte que mientras que tú y Mark o que te habéis esta mañana, el guitarrista de Cody me estuvo hablando de la exnovia de Mark, Ashley Johnson. ¿Y qué? ¿Y no sientes curiosidad por saber por qué se ha vuelto una loca? Creo que deberías saber algo más de Mark. ¿Sabes? Estoy harta de que te metas con Mark. Solo intento ayudarte. No, no es cierto. Solo estás celosa de que alguien me quiera y a ti no. Puede que esté celosa de ti por muchas cosas. Pero por un tío que te anula si no respondes rápido a sus mensajes de texto. Por eso no. ¡Suscríbete al canal! Hola, nena. Hola, nena. ¿Y por qué nunca me hablaste de Ashley Johnson? ¿Qué has dicho? Ashley Johnson fue tu novia, ¿no? Kelly me dijo que... ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y le has hecho caso? Mi padre tenía razón. Las chicas os juntáis y ponéis verdes a los tíos. No nos dejáis vivir. No, no hablamos de eso. Ashley Johnson era una malísima persona. Siempre me acusaba de cosas intentando hacerme sentir mal. Pensé que eras diferente. Por favor, no te vayas. Si no confías en mí, ¿de qué me vale? Confío en ti. No pretendía decir... Nada. Y tú mantén la boca cerrada. ¿Vale? Por una vez. ¿Disculpa? Kelly, ¿dónde has estado? He salido a... dar una vuelta. ¿Estabas con un chico? ¿Qué? Solo llevas aquí un día y ya te estás escabullendo. ¿Esto es una cárcel? Estaba dando una vuelta. No, esto no es una cárcel, pero quiero que me avises cuando salgas. ¿Y tratáis a Lisa como me tratáis a mí? ¿Creéis que es un ángel? Pero no lo es. Acabo de ver a Mark bajando de su ventana. Elizabeth. Elizabeth, baja aquí un momento. Tu prima me acaba de decir que ha visto a Mark bajando de tu ventana. ¿Es eso verdad? Miente. Odio vivir con vosotros. Kelly. 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 Hola, Anne. ¿Cómo no tienes los teléfonos de sus amigos? ¿Por qué voy a tener los teléfonos? Yo no los llamo. Ya lo sé, pero... Es que ningún padre tiene los teléfonos de los amigos de sus hijos, a menos que sean unos controladores. Muy bien, ¿cómo se llaman sus amigos? ¡Sus apellidos! Es del Hospital del Buen Salvador. ¿Qué pasa? ¿Es por Kelly? ¿Que mi hija qué? ¿Qué ha pasado? No, no, debe de confundirse con mi sobrina. Mi hija no puede haber tenido un accidente de coche. Está arriba en su... ¿Elisabeth? Por aquí, es por aquí. Disculpe, disculpe. ¿Elisabeth Johnson? Sí, está ahí al lado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Elisabeth! ¡Elisabeth! Lo siento muchísimo. Ha sido un accidente. Cariño, ¿me oyes? ¿Está consciente? Le hemos puesto analgésicos. Se evoluciona favorablemente. El médico vendrá a darles un parte. No sé qué ha pasado. ¿Ibas conduciendo borracho? ¿Por eso está aquí? No, señor. Había un perro en medio de la calzada. Intenté esquivarlo. Giré bruscamente. El volante no llevaba el cinturón y se dio contra el salpicadero. No entiendo nada. ¿La convenciste para que se escapase de casa? No sabía que se había escapado. Dijo que quería encontrar a su prima. Dijo que Kelly se había escapado y que estaba muy preocupada, que quería ir a buscarla. Yo solo intentaba ayudar. Eso es todo lo que quería. Nena. ¿Sí? Cariño. ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal te encuentras? ¿Estás bien? ¿Por qué estoy en el hospital? ¿Te acuerdas del accidente? Estábamos buscando a Kelly, ¿te acuerdas? Y salió un perro en mitad de la calzada. Intenté esquivarlo. ¿Te acuerdas? Cariño, ¿lo recuerdas? Sí. Lisa, lo siento muchísimo. ¿Por qué no nos dijiste que ibas a buscar a Kelly? Gracias a Dios que estás bien. ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué? Yo no sé qué hacer. ¿La castigamos? Se ha escapado en mitad de la noche. Dice que estaban buscando a Kelly. Es verdad. A menos que no creas lo que dice Mark. ¿Crees que había escapado? Cariño, ¿le has visto la cara? Está destrozado. Sí. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Déjalo. No puedo evitarlo. Soy una mierda. No merezco ni respirar. No lo vi venir. Juro por Dios que no lo vi. Empezaste a decir todo aquello sobre mí. A preguntarme si decía la verdad. Jamás pensé que pudiera hacerte daño. Aún no puedo creer que te haya hecho daño. Ya sé, por lo menos. Todo lo malo que por desgracia he heredado de mi padre, voy a tenerlo en cuenta. ¿Has podido? Decírselo a tus padres si no lo has hecho. No sé cómo me pudo parecer todo tan perfecto. Tuve un minuto de descontrol. Ni siquiera fue un minuto. Solo fueron dos segundos. No me salió así como así. Sospechabas de mí. Estabas hablando de mí a mis espaldas. Me hizo un daño terrible que no confiaras en mí. No quería. Te quiero muchísimo. Soy sincero. Moriría si tú lo deseases. Aunque... A veces duela, merece la pena. ¿Tú no sientes lo mismo? Lo siento. Lo siento. Debí de haber pensado mejor lo que dije de Ashley. No pretendía que creyeras que no confía en ti. Lo siento. Lo siento. No pasa nada. No estoy enfadado. No puedo enfadarme contigo. ¿Qué tal, Elizabeth? Está bien. Dentro de lo que cabe. Kelly también está bien. Estaba con su amiga Vicky. Me la trajo su madre. Quiero que me hagas un favor. Quiero que te lleves a Kelly a casa. No quiero que cause más problemas. Es curioso que me digas eso. Cuando tu hija está en el hospital después de haberse fugado de casa con su novio. Elizabeth está aquí porque salió en coche a buscar a Kelly. Ya, después de haberse escapado de tu casa. Se viene conmigo. Ya te lo he dicho. Tenemos que ir a dar parte de la forma de la vida. No hay nada más. Me han dicho que fue un accidente de coche. ¿Es verdad? Déjame sola. Fue Mark que hizo algo. ¿Puedes hablar conmigo? Te juro que no le diré a nadie nada que no quieras que diga. Me dijiste que Mark estaba en mi habitación. Lo sé, pero eso no estuvo bien. No importa. No quiero hablar contigo. Vete. No sé qué decirte. Te pedí que me dejases volver a casa. ¿Y decidiste castigarme por decirte que no? Solo quería que... ¿Qué qué, Kelly? ¿Qué? Que te preocupases por mí. Me desvivo por ti constantemente y por todas las locuras que haces. ¿Por qué tengo que ser yo la loca? Tú quieres que sea dulce e inocente y que actúe como si tuviese todavía diez años. Mis amigos quieren que sea divertida y loca. Mis profesores quieren que me calle la boca y que estudie. Y los chicos... Ya sabes lo que quieren. Estoy muy harta. Creo que ocurre algo extraño entre Elizabeth y Mark. ¿Qué quieres decir? Mark... me da escalofríos. Elizabeth tiene dos padres para que se ocupen de ella. Yo estoy hasta arriba contigo. La hija que quiero. ¿Me oyes, Kelly? Te quiero. Y me preocupo muchísimo por ti. Vale. ¿Acaso no lo sabes? Apenas te veo. No puedo hacer mucho a eso al respecto. No si tengo que alimentarte. El dinero es así de malo. Me gritas porque no hablo contigo, pero tú tampoco hablas conmigo. No quiero preocuparte. Yo podría usar la misma excusa contigo. Yo soy la madre. Mi trabajo es preocuparme. Hagamos un trato. Seré sincera contigo si prometes que tú también lo serás conmigo. Trato hecho. Ya lo sé. De acuerdo. Elizabeth, acuérdate de lo que hablamos. Mira, Mark, sé que la has tratado bien, pero hemos castigado a Elizabeth por escaparse, así que no quiero que os veáis durante dos semanas. Tampoco habrá llamadas, ¿entiendes? Sí, señor. Ven. Vamos, Lizzie. Tampoco habrá llamados. En su funeral Hamlet dice Ni todo el amor de 20.000 hermanos juntos sumaría la medida del amor que yo siento Una actitud extraña si pensamos que él la condujo al suicidio Shakespeare nos dice prácticamente que el amor y el asesinato van de la mano En otra de sus obras, Otelo mata a su esposa desde Mona tras un ataque de celos Y defiende, no amo con cordura, sino demasiado bien ¡Mark! ¡Mark! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! ¡Para! ¡Devuélvemela! Dios mío, ¿estás bien? No ¿Qué te ha pasado? Me he dado donde me pegaste Lo siento mucho No pasa nada ¿Estás bien? Sí, sal por la puerta oeste para que no te vea mi madre Me paso esta noche Vale Muy bien ¡Kelly! 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 ¡Kelly, espera! ¡No digas nada! ¡Kelly! ¡Kelly! ¡Kelly, por favor! ¿Qué pasa, Kelly? Nada Nada Hola Te quería haber llamado anoche, pero mi padre me quitó el teléfono Quería darte las gracias por no contarle a mi madre lo que pasó Aunque no sé si te habría creído de todas formas No es asunto mío si te gusta que te ponga la mano encima No va a volver a pasar Fue una estupidez, pero ni siquiera fue por su culpa Lo que tú digas No, de verdad Su padre le pegaba a su madre y él nunca pensó que pudiera actuar igual Sé que a veces se pone violento, pero... Es porque me quiere muchísimo ¿A eso le llamas amor? ¿Y tú a qué le llamas amor? ¿A chupársela a los tíos? ¡Kelly! ¡Kelly, lo siento! No debería haberlo dicho Kelly, hola ¿Estás bien? ¿Qué? Eh, ¿vas a hacer pellas? Me voy contigo si quieres, podemos irnos al rago ¿Para qué? ¿Para que también te lo chupe a ti? ¿Qué? No No te conozco tan bien como para eso Vale Hola, Elizabeth ¿Lista para el examen final? No Ya, yo tampoco ¿Desde cuándo conoces a Tai Bentley? Desde que se sienta detrás de mí en clase de química e intenta copiarme Oh, ¿estás celoso? ¿Tengo razones para estarlo? No ¿Por qué me sueltas la mano? Porque esta es mi clase ¿Por qué te pones de repente tan raro? Soy como cualquier chico Vale, te veo después de clase ¿Y quiénes son tus prototipos? ¿Prototipos? Oh, buena palabra Alanis Morissette Los Ramones Nora Jones ¿Has pensado en hacer canciones con tu poesía? Sí Lo sabía ¿Puedo leer lo que has escrito? No Bueno, aún no ¿Y otro día? No sé, a lo mejor Genial Oye, no puedo faltar todo el día, solo hasta después de inglés No quiero ver a ese estúpido de Austin sonriendo ¿Sabías que era gilipollas o te gustan los chicos como él? Todos los chicos son como él No todos los chicos Lo que tú digas No todos los chicos ¿Qué quieres de mí? Quiero que me creas Que importa lo que piense Porque... Me gustas Mentiroso Y usted, señorita Jones Me preocupa mucho ver una caída tan notable Lo sé, lo siento, no volverá a pasar ¿Me puedo marchar ya? Me están esperando Está bien Pero céntrese La próxima vez la distraigo yo y tú te escapas Mark Estaba esperándote en el patio como un idiota Mientras tú coqueteabas con ese Ty Bentley La señorita Edmond nos mandó quedarnos después de clase ¡Lo he visto! Sé que te gusta Conozco la sonrisa que pones ¡No coqueteaba con él, lo juro! Mark Por favor ¿A dónde vas? Escúchame Por favor ¡Gracias! ¡Oh, Dios mí. ¿A dónde? ¡Losí. ¡Dosí. ¡Hllowedad. Por mí, dile otra vez. ¡Lisi! ¡Dios mío! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tienes la cara cubierta de sangre. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué Mark le ha pegado? No me lo creo. Quería llamar a la policía, pero Elizabeth niega que le haya pegado. Dice que ha sido un tropezón. Me he caído. Kelly está mintiendo. Vale, odia a Mark. ¿Cuánto tiempo vas a seguir negándolo? Me he caído. He tropezado con la acera. ¡Mírate en el espejo! No. Dime que te has hecho esto en la cara por una caída. Mamá, ¿a dónde? Mamá, ¿qué haces? La otra noche no tuviste un accidente de coche. Te pegó, ¿no es cierto? No, no. Kelly dijo que lo había visto bajando por la ventana. Estuvo aquí aquella noche, ¿no? Nos has estado mintiendo y te has estado escapando. ¿Para proteger a quién? ¿A un chico que te pega? Lo siento. Lo siento. ¿Qué es lo que tiene que sentir Elizabeth? ¿No vas a volver a ver a ese chico? ¿Me has oído? No lo entiendes. Lo quiero. No puedo vivir sin él. Siempre lo querré. ¿Qué demonios te pasa? ¡Te ha pegado! No lo entiendes, mamá. ¡Fue culpa mía! ¡Sácate esa idea de la cabeza! ¡Me oyes! ¡Oh, Dios! Tía Marí, soy Kelly. Hola, cariño. Llamaba para saber qué tal está Elizabeth. La doctora le ha dicho que la herida curaría bien. ¿Está enfadada conmigo? No. ¿Puedo hablar con ella? No sé, Kelly. Ahora no es muy buen momento. Ya. Lo entiendo. Cariño. Gracias por llamar. Y por ayudar a Lizzie en la escuela. Ha dicho que no era buen momento. Has hecho bien en llamar. Debería haber dicho algo antes. De Mark lo hiciste. Me contaste cosas. No, eso fue al principio. Pero después descubrí la verdad. Se lo iba a contar a tía Marí, pero luego no pude. Oh, Kelly. Lizzie me suplicó que no lo hiciese. Pero luego la vi frente a la escuela y... Tenía la cara cubierta de sangre. Ni siquiera sabía que estaba sangrando. No. Cuéntamelo. Y si... Iba... Como... Perdida. Sé... Cómo se siente. Hago cosas... Que no sé ni por qué hago. No quiero seguir siendo así. No quiero estropear mi vida. No quiero estar perdida. No. No quiero estar perdida. Si no lo quiere admitir y no va a presentar cargos, voy a su casa. ¿Para qué? Su padre llamará a la policía y te detendrán. Entonces tenemos que cambiarla de instituto. No creo que apartarla de sus amigos ahora sea una buena idea. ¿Y qué idea es buena, Marie? ¿Eres abogada? ¿Podemos presentar una demanda civil? No, no si ella no presenta cargos. Creo que deberíamos llevarla a un psicólogo si está de acuerdo. Claro que irá, aunque tenga que meterla en el coche yo mismo. ¿Es Mark? El teléfono no ha parado de sonar. Mark, como vuelvas a llamar otra vez, voy a tu casa y te arranco la cabeza. ¿Me has entendido? ¡Eh, Kelly! ¿Está bien tu prima? Sí, eso creo. Siento haber sido tambor de ayer, sobre todo después de lo que dijiste. No fue fácil decirlo. Soy tímido. No eres tímido. Es que tú me envalentonas. ¿Embalentonas? Esa palabra existe. Eres la chica más inteligente y guay de la escuela. Como digas eso, me vas a hacer pensar que estás harto de decirlo. No, quizá es que tú no lo ves. No, no creo que esté preparada para corresponder a nadie. No es que tú no me gustes. No. Es que... Lo entiendo, lo entiendo. Hola, Kelly. Estoy muy preocupado por Elizabeth. ¿Va a venir hoy a clase? ¿Por qué te iba a decir nada sobre Elizabeth? ¿Por qué es mi novia? Yo misma la encontré en el aparcamiento sangrando por culpa de tu puñetazo en la cara. ¿Vas a empezar a hablar de mí otra vez? ¡Eh, apártate de ella! ¡Todo el mundo sabe lo que hiciste, tío! ¿Cómo te sientes ahora, Elizabeth? Estoy cansada. Me costó dormir anoche. Puede que te encuentres incómoda un tiempo. Estrés postraumático es frecuente después de las relaciones de maltrato. Yo no vivo una relación de maltrato. Tuvimos un par de peleas en las que la culpa fue sobre todo mía. Mark me quiere. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo dice? No, porque lo siente. ¿Y cómo sabes que Mark tiene ese sentimiento? Me besa, me dice que soy guapa. Me espera después de clase todos los días y me lleva a casa. Me hace regalos. ¿Entonces sabes que te quiere por la forma de comportarse contigo? Sí. ¿Y qué te dice cuando te pega? ¿Qué te gusta? ¿Qué tal te ha ido? ¿Te ha gustado? Elizabeth, por favor, no me hagas el vacío. La psicóloga dice que no deberías obligarme a dejar de ver a Mark. Que tiene que ser mi decisión. La decisión ya está tomada. ¿Por qué querrías seguir viendo a ese chico? ¿Sabías que Mark ya le había pegado antes? ¿Cómo pudiste mantenerlo en secreto? Dijo que no volvería a suceder y que no me creería si no lo hiciste cuando te dije que Mark había bajado por la ventana. Oh, Dios mío, solo escuché lo que quería oír. Pensé que me ibas a llamar anoche. ¿Para qué? ¿Para disfrutar viendo que mi hija al final es más retorcida que la tuya? Oh, Dios dejó de salir con sus amigas. Se ponía tan nerviosa cuando no podía contestarle al momento. Soy su madre. Nunca sospeché nada. La dejé a merced de ese monstruo. Oh, Dios mío, no la protegí. ¿Duele tanto como parece? ¿Tan mal aspecto tiene? ¿No te has mirado al espejo? ¿Tú piensas que me lo merezco, verdad? Por seguir con él. Sé por qué seguiste con él. Porque le quieres. Al menos eso era algo. Mis padres creen que debería romper con él. No creen que pueda cambiar. ¿Y tú? ¿Y tú? Me quiere. Sé que no lo entiendes, pero cuando quieres a alguien no te importa lo que haga. Sabes lo que ha hecho y puedes perdonarle por ello. Bien. Entonces perdónale. Pero no sigas con él. No dejes que te siga pegando. No lo volverá a hacer. Mírate en el espejo. Mírate. 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 ¿Qué tal lo lleva a Wall? Se lo guarda todo dentro. Parece que está a punto de estallar. Lo único que sé es que Elizabeth no saldrá de esta casa hasta que rompa con ese chico. ¿Estás segura de que eso es lo mejor? ¿Que lo echará en cara y...? No importa. Lo que no entiendes es que las chicas no quieren que sus madres sean sus amigas. Los hijos necesitan a un padre que les ponga las normas. ¿Puedo coger mi teléfono, por favor? Estoy preparada para romper con Mark. ¿Estás bien? ¿Y? Pues no se lo ha puesto, Fafa. Ha sido horrible. No ha parado de llorar en todo. El rato. Está intentando convencerte. Es un manipulador, lo sabes, ¿no? Esto tenía que acabar, Lizzie. No podía continuar. No se merece que llores por él, Lizzie. ¿Me puedo ir a la cama? Estoy muy cansada. Por supuesto. Has hecho lo correcto, cariño. No. ¿Se lo creyeron? ¿Se lo creyeron? Oh, gracias. ¿Qué tal estoy? Estoy... Estás muy bien. No tienes que volver al instituto tan pronto. Solo han pasado un par de días. No, creo que desea recuperar la normalidad. ¿Estará allí? Lo sé. No estaría allí si le dijeses a la directora lo que hizo. Así podría demandarlo... Papá, ya le he hecho bastante daño, ¿vale? No le voy a arruinar la vida. ¿Que le has hecho daño, Elizabeth? Sé que os vais a enfadar conmigo, pero no me importa. No voy a mandar a Mark a la cárcel. La psicóloga dijo que teníais que respetar mi voluntad. Lizzie. ¡Hola! Hola. Estás fenomenal. ¿Quieres que te acompañe a clase? ¿Sabe todo el mundo lo que ocurrió? Ayer lo comentaba mucha gente. Déjala en paz. No le grites así. ¿Por qué no voy a gritarle? Después de lo que te hizo. Si hubiese sido mejor novia, no habría perdido los nervios. ¿No? No importa. Le llevo a mi hija para que la ayude y usted destruye mi autoridad como madre. Lo siento, no... ¿Le ha dicho que no tengo derecho a obligarla a romper con un chico que la agredió? Le dije que los padres no tienen autoridad sobre las personas que le importan a su hija. ¡Eso es ridículo! Haga lo que tenga que hacer para proteger a Elizabeth, pero salir de una relación de maltrato es peligroso y difícil. Que una chica diga que ha terminado no significa que lo haya hecho. Gracias. Marte está mirando con ojitos de cordero degollado. ¿No le puedes perdonar? Lane, Lane, mírale la cara. ¿Seguro que no hiciste nada para provocarle? Las peleas son cosa de dos. ¿Qué problema tienes? En Facebook dicen que perdone y olvide. Como se te ocurra perdonarle, no pienso volver a hablar contigo. ¿Has visto dónde se ha ido Mark? ¿Has visto dónde se ha ido Mark? Si la gente supiese que seguimos juntos, no lo entendería. No me importa lo que piense la gente. Mientras te tenga a mi lado no me importa nada más. Te quiero. Te quiero. Tanto que me duele. Nada nos podrá separar, ¿vale? Nada. Esto es una novedad, tú pidiéndome consejo. Esta psicóloga me ha tomado por tonta. Dijo que si no aceptaba el amor de Elizabeth por Mark, estaba prácticamente empujándolos a seguir juntos. ¿Puedes aceptar como se siente aunque no la dejes estar con él? ¿Debo aceptar el amor de mi única hija por un chico que la maltrata? Cada poro de mi piel me está diciendo que acabe con esto. Igual que cada poro de tu piel te dijo que el padre de Kelly me iba a arruinar la vida. Ya, si me hubieses escuchado, no... Te escuché, Marie. Ese fue el problema. Me hiciste sentir tan estúpida por quererle que empecé a pensar que él era el único que estaba de mi lado. ¿Me estás diciendo que tengo la culpa de que te casases con ese perdedor? No, pero... Me gustaría que hubieras dicho... No sé, por una vez. Sé que lo quieres. No eres una idiota por quererle, pero realmente quieres que te trate así. Pues nunca pensé eso. Nunca lo vi así. No creo que te des cuenta del impacto que causas. Eres tan fuerte y tan segura de ti misma, lo cual es genial casi siempre, pero... A veces es como si esperases que todo el mundo se sienta igual que tú y que... Y que haga las cosas que tú quieres que haga. Creo que la psicóloga tenía razón. Si no escuchas a Elizabeth e intentas entender cómo se siente, vas a levantar un muro entre vosotras. Y ella se quedará sola al otro lado. Con Mark. Entra por la puerta sur, ¿vale? ¡Eh! No olvides tener el móvil encendido. Sí. Vale. ¡Lizy, ¿qué estás haciendo? Oye, si quiero hablar con Mark, no te metas, ¿vale? Oh, si ni siquiera te importas, solo quieres chivarte. Solo he tardado medio día en darme cuenta de que seguíais juntos. Si tus padres no son idiotas, se lo imaginarán. No tienen que imaginarse nada, ¿sabes? Mark y yo seguimos separados. Estaba disgustado, así que fui a ver si estaba bien. ¿Es eso verdad? Sí. Fotografía de Elizabeth Jones. ¿Dónde estás, Romeo? Te he escrito varios mensajes. ¿Por qué no has contestado? No nos dejan tener los móviles en clase. Déjalo en silencio. No quiero que Kelly nos vea hablando. Sabe que antes me fui contigo. Voy a hablar con ella. No, no vayas. Déjala en paz. Dile que tiene que dejarnos en paz o si no voy a darle una lección. No hagas eso, ¿vale? No amenaces a mi prima. Lo digo en serio. Tranquila. Era solo una forma de hablar. Era una broma. ¿Estás bien? Pareces tensa. Es por todo eso de Internet. Internet. La gente dice... Lo sé. La gente dice toda clase de tonterías. Pero eso no nos importa, ¿no? Me tengo que ir. Me está esperando mi madre. ¡Eh! Te quiero. Yo también. Pues demuéstralo. Deja el móvil encendido. Vale. Hola. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Sí. No. No lo sé. Un mal día. ¿Te ha molestado Mark? No, apenas lo he visto. ¿Los otros chicos? Tienes cita con la psicóloga esta tarde, pero no tienes que ir si no quieres. ¿Por qué piensas que no quiero ir? No quiero forzarte a hacer nada que no quieras hacer. No tienes que decirme lo que piensas que quiero ir. Estoy dispuesta a escucharte... si quieres hablar. Hoy es mi día de visita sorpresa. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Cogimos el bus. ¿Cogimos? Aquel Scotty no quería que cruzase sola la ciudad. Estoy considerándolo como posible, novio. ¿Considerando? El rollo chico-chica es muy confuso. Ah, cuéntame. ¿Y? Lizzie me va a odiar por esto. Mintió al decir que había roto con Mark. Siguen juntos. ¿Cómo te has sentido desde que rompisteis? Muchas chicas me dicen que no pueden dejar de llorar. Pensaban que sería un alivio romper con su maltratador, pero se sienten tristes. ¿Te sientes triste? Supongo. ¿Ha intentado Mark contactar contigo? ¿Te ha pedido... ¿Que vuelvas con él? No, la verdad no. Vale. En vez de intentar obligarte a hablar cuando no te apetece, en absoluto... Yo no he dicho eso. Te voy a dar una pequeña tarea y así podremos terminar. Lo único que tienes que hacer es buscar una web y leerme un par de cosas y luego podrás irte. ¿Eso es todo? Busca la frase Signos de que te están maltratando y dime qué aparece. Ya he roto con Mark. Fuera problema. Bien. Lo leeré. Luego me voy, ¿no? ¿Te asustan algunas cosas que hace tu novio? ¿Se muestra celoso y posesivo? ¿Intenta controlar a dónde vas o necesita saber dónde estás en todo momento? ¿Comprueba tu correo y tus mensajes de voz y de texto? ¿Te dice lo que tienes que ponerte o te hace cambiarte de ropa? ¿Te llama o te manda mensajes continuamente o insiste en que contestes en un tiempo determinado? ¿Te empuja, golpea o patea? Una más. Luego podrás irte. ¿Te culpa por las cosas dolorosas que te dice o hace? Kelly, ¿estás segura? Vale, gracias por decírmelo. Te llamo luego. Me siento mal por chevarme, pero también me sentía mal sabiéndolo y sin decirlo. Creo que has hecho lo correcto. Tu madre parece simpática. Lo es. Y tú... Por si no te has dado cuenta, te acabo de decir que me gustas. ¿Cómo no me iba a dar cuenta? Has estado siguiéndome todo el rato. ¿Quién ha estado siguiendo a quién? Así que todo era una farsa. Vale, voy a ponerle las cosas claras ahora mismo. No puedes hacer eso. Lo intentaste antes y no funcionó. Hizo que nos mintiese. ¿Y qué hacemos? ¿La encerramos hasta que cumpla 18 años y luego qué? No sé. Somos sus padres, Marie. Tenemos que protegerla. No podemos salvarla. Tiene que encontrar la manera de hacerlo por sí misma. Hola. Te he estado llamando. Te he escrito mensajes. ¿Por qué no me has contestado? Mis padres han estado conmigo toda la noche. Vale, vale. ¿No puedes escaparte y venir a verme? No lo creo. Si quieres estar conmigo, encontrarás la manera. Tengo mucho trabajo y necesito terminarlo. ¿Y eso es más importante que yo? No. Te dejo bien en mi padre. ¡No, espera! ¡No me... Elizabeth, tú y yo vamos a tener una charla. Estoy muy cansada. ¿Lo dejamos para mañana? Esto no puede esperar hasta mañana. Creo que puede esperar. Está agotada. Gracias. Te estoy llamando ahora mismo. ¿Dónde está tu móvil? Te he hecho una pregunta. Mark, quiero romper contigo. ¿Te están escuchando tus padres? No. Hablo en serio. Quiero romper contigo. Hemos terminado. Pero aún me quieres. Lo sé. Pero aún así quiero romper contigo. ¿Por qué? Porque no quiero seguir estando asustada. ¿Por qué estás asustada? No te he vuelto a pegar. No es solo por eso. ¿Me llamas todo el rato? ¿Quieres controlar a dónde voy? ¿De dónde sale todo esto? No importa. Quiero romper contigo. Sí, vale. Si rompes, me mataré. Juro por Dios que me mataré. No digas eso. No puedo vivir sin ti. Me quedaré abrazada a ti hasta que me apartes. Suelta. No puedo vivir sin ti. Me abrazaré a ti hasta que me apartes. Suéltame. Tranquila, tus padres te van a huir. Bien. Mamá, papá, ¡está aquí! Como vuelvas a acercarte a esta casa, te rompo los huesos, desgraciado. ¿Qué ha pasado? Siguen viéndose. No, de verdad, lo juro. Esta vez he roto de verdad. Tenéis que creerme. Tenéis que creerme. Vale. 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 Está sentada al borde de la cama, como en las nubes. Creo que ninguno hemos dormido en toda la noche. Ya basta, Marie. Tenemos que conseguir una orden de alejamiento. Cariño, ella no quiere presentar cargos. No conseguiremos nada menos que ella se decida. La psicóloga dijo que teníamos que ayudar a nuestra hija. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué? Oh, Dios mío. El juez querrá hablar contigo antes de firmar la orden. Necesita alguna prueba de que ese chico es una verdadera amenaza para ti. Enséñaselo a Elizabeth. Le envío un mensaje de texto. A ver. Eres una mentirosa. Solo quieres estar con otro chico. No mereces vivir. Esto debería valer. Allí, chicas. Mark Stenwick. Una orden judicial. Mark tiene que guardar una distancia de al menos 15 metros con Elizabeth en todo momento. Si incumple la orden, llamaremos a la policía y será detenido. No tienen ninguna clase juntos, así que no creo que la distancia sea un problema. ¿No le parece esto un problema? Pues yo sí lo veo. Nuestros chicos tienen una discusión y en vez de dejar que lo solucionen, meten por medio a un juez y a toda la escuela. Si por mí fuera la policía ya estaría aquí y su hijo estaría en la cárcel. ¡Ya! ¡Papá! Vámonos de aquí. ¿Ha ido muy mal? No, no tan mal. Tengo que volver a clase. Vale, estarás bien. Acuérdate de lo que dijo el juez. Toma las medidas de precaución. Nunca estés sola. Sí, Kelly me vendrá a buscar después de clase. Acuérdate de que esto es cuestión de ser fuerte, de mantenerse firme. Sé que va a ser difícil, pero tu padre y yo estamos tan orgullosos de ti, cariño. Tengo que ir al despacho. Vale, me quedo un par de minutos. Nos vemos en casa, ¿de acuerdo? Adiós. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Kelly me mandó un mensaje contándome lo que pasaba. Me apetecía venir a ver si estabas bien. ¿Quieres comer? Eso sería fantástico. Gracias a Dios que te tengo. Me gustaría que la gente dejase de mirarme como si fuera un bicho raro. Ven a ver tocar al grupo de Cody. Es su primer concierto. No creo que sea buena idea. No quiero ir sola. Me daría muchísima vergüenza. ¿Por qué? Le di a Cody uno de mis poemas y lo convirtió en canción. Seguro que es una casta. Ya lo tengo que ver. Vamos a cantar una nueva canción que escribí en colaboración con una profunda poeta llamada Kelly Dundee. La tenéis justo allí. Se llama Gris. ¡Gracias! 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 Hola, Elizabeth. Mark, ¿qué? ¿Qué haces? No, no puedes... ¿Es que no te puedo encontrar cuando quiero? No puedes acercarte a mí. ¿Por qué tienes una pistola? ¡Vámonos! Porque te voy a matar. Y luego me suicidaré. ¡Paro! ¡Fuera, fuera! Te dije que no podía vivir sin ti y voy a... Mark, no seas estúpido. ¡Debería dispararte a ti primero! ¡Eres la que le lavó el cerebro! Mark, por favor. No. No. Te llevaré al único lugar donde nadie podrá impedir que estemos juntos. ¿No lo ves? Esto es lo único que me queda para demostrarte lo que te quiero. Esto no es amor. Lo que estás haciendo no es amor. No me digas que no te quiero. No me vuelvas a decir nunca que no te quiero. Uno no controla a las personas que quiere. No les pega a las personas que quiere. No mata a las personas que quiere. No puedo dejar que te vayas. Si puedes. Si puedes. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías cambiar? Pues ahora puedes cambiar. No nos hagamos más daño, ¿vale? Baja. Baja la pistola. Baja. Baja. ¿Por qué? Baja. 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 Lo siento muchísimo. No lo iba a hacer, juro por Dios que no lo iba a hacer. ¿Estás bien? Oh, Dios mío, ¿estás bien? Oh, nena. Deberías haberla visto. Ha sido muy valiente. Gracias por estar conmigo. ¿Son las tres de la mañana? No quería despertarte, no podía dormir. ¿Y qué haces? Bueno, siempre me has dicho que hacer pasteles te relajaba. Se me ocurrió hacer galletas para Kelly. ¿Me vas a enseñar cómo? Te dejo a ti sola. Si le das un golpe fuerte en el borde del cuenco... ¿Más fuerte? Enséñame tú. Seguro que puedes hacerlo. Lo ves, ya te sale. Estoy muy orgullosa. ¿Y qué más le vas a echar? Chocolate. Perfecto, chocolate. ¿Qué? ¿Quieres uno? Sí, gracias. A ver, colocamos una capa de tequila... Vale. ¡Gracias. No, no, no! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.